Bien, gracias compañeros en estudios, así es, me acompaña el subinspector Lagos Moreno de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Y es que si bien es cierto, hoy en día, cuando conducimos el vehículo y hemos bebido cervezas o cualquier trago de alcohol, son detenidos las personas que hacen esto. Ahora, pero la pregunta de todos es, subinspector, según la prueba de alcoholemia que ustedes realizan, ¿cuántas cervezas es lo menos que una persona debe tomar para no ser detenido según lo que ustedes realizan? ¿O cómo realmente funciona esto? Bueno, muy buena, ¿verdad? Lo recomendable es que no hiciera ningún tipo de bebida alcohólica, ¿verdad? Ya que va a salir reflejado, ¿verdad?, en la prueba de alcoholemia que se le va a realizar. Esto más que todo va a depender del organismo de cada persona, ya que todos no tenemos el mismo organismo. Ya hay personas que tal vez se toman 5 o 6 cervezas y anden como si nada. Y hay otras personas que con una cerveza ya les haga efecto el alcohol, ¿verdad? Entonces eso va a depender del organismo de cada persona. Cabe recalcar, ¿verdad?, que la prueba de alcoholemia sale positivo desde 0.07 miligramos de alcohol en la sangre. Ya una vez de 0.07 en adelante arrojan la prueba de alcoholemia que se le practica, ya el resultado es positivo. Es decir, que hay personas que pudieron haber tomado 5 cervezas y esta prueba de alcoholemia les favorece, es decir, no son quitadas su licencia, mientras que otros pudieron haber tomado únicamente una y su organismo los hace que el grado sea más y es ahí cuando les decomisan la licencia. No exageradamente, ¿verdad?, que 5 cervezas no le van a salir, pero sí se puede. Hay unas personas que pueden tomar una cerveza y no le puede salir reflejado. Hay otras personas que toman tal vez un trago de cualquier tipo de bebida alcohólica y les sale reflejado. Ahora, ¿las recomendaciones a la población en general para esta temporada? Bueno, las recomendaciones es que todas las personas que anden conduciendo su vehículo lo hagan de la manera más adecuada, que usen todas las medidas de seguridad dentro del vehículo y fuera del mismo. También la recomendación de que no ingira bebidas alcohólicas si va a conducir su vehículo. Ahora, para concluir, ¿qué decir en cuanto al tema? Hoy también otra de las causas, porque sean accidentes, es porque la gente va a exceso de velocidad. ¿Los niveles de velocidad que debe conducir una persona, cuáles son? Eso, el exceso de velocidad está en las principales causas de los accidentes de tránsito, como andar conduciendo ingerido bebidas alcohólicas, el exceso de velocidad y también no respetar las señalizaciones de tránsito. Lo más recomendable para conducir dentro del casco urbano, según lo estipulado, en los bulevares tiene que ser a 40 kilómetros por hora, en el anillo periférico a 80 kilómetros por hora y dentro de la carretera, en este caso de la carretera al norte o al sur, tiene que ser de 80 a 100 kilómetros por hora, ya que va a ser regulado por la unidad de patrulla de carreteras que va a estar en operativos constantes en este fin de año. Muchísimas gracias, Subinspector Lagos Moreno, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en referencia a este tema. Junto a mi compañero Luis Zelaya, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Principales.